Este fue el saldo de la violencia en Puerto Rico las primeras semanas del año. 24 personas asesinadas en solo 12 días. Este fue el saldo de la violencia en Puerto Rico. Este fue el saldo de la violencia en Puerto Rico. Esta muerta negro la descansen pa' nosotros seguimos cortando el periqui y vendiendo las tapas de gras. Las pales, los peines están contá' por si les mando a estos cabrones fallo y responden pa' atrás. Tengo un palo que grita, vire, los pone a bailar pa' atrás, una bala arriba y 30 más cuando jalo el chambel pa' atrás. No hables de matar gente, si de odio tengo la sangrín y estalla que a los míos tuve que verlos muertos en las camisas. El cuerpo se marca con ti, ser diablo en persona aclamaré. Yo voy a cambiar de peine, ver la chola, darle 30 man y con Cristo resucitar mi sangre la perseguiré. Y con la del diablo mi cuerpo completo santificará. Le meto balas al peine hasta que la 19 vomite. ¿Quién te dijo que un quidero con un bicho te compita? Aquí se muere el que me falte, respeto que esto es el líder. Recuerda que yo soy Jordan en el mundo de los pips. La 23 está chipeada y para como rey y vino. Soy el mismo desde que con Dios los pagos venderí. Enojo en la frente ilumina a ti. Cabrones, ya yo rompí el hielo y el próximo que va a matar es a ti. Mejor evita que tu muerte mi vida no la complique. Y terminan arrodillado en el templo como hizo el chica. Los peines los llenamos de pepita. Cabrón, por si tú es pepita, tú te escuchas hasta que todos mis palos gritan. Yo vivo en San Andrea con carros de gran turismo. Moviendo kilos como Hotels, la 6-5. Enclopeteado y maldecio pa' tu recinto. Pa' ponerte a dar brinco mientras patea el norinco. Las 19 son creme y los tracos con peines tambor. Pa' ponerlos a correr como Yusambol. Las dos son 23 como la Yelsea y Jordan Michael. Las balas están malditas y cuando aprieto con Jesucristo los mando. Hey, money, not friends. Gáme una con tu chica, man. Trap mode of this motherfucker. Hotter than a bitch. Hey, yo, pull up. I need some more dreams.